Como pasó en varios municipios del estado, el personal de vectores en Cozumel pidió una explicación al responsable de esta área en la Secretaría de Salud en el municipio porque les informaron que habían nulificado los contratos que tenían para trabajar, lo que se entiende como baja en definitiva. Sin embargo, el director del Hospital de Cozumel, Arturo Villanueva, mencionó que efectivamente los contratos finalizaron en diciembre del año pasado porque se habían acabado los recursos que envía la federación para estos programas de salud. Y en los siguientes meses y actuales, el gobierno del estado absorbió el pago de la nómina y se ha comprometido pagar los sueldos mientras llega el recurso que la autoridad federal envía al estado para que se destine a estos programas municipales, aunque se sabe también que el ayuntamiento de Cozumel paga el sueldo de algunos trabajadores. Bueno, los contratos vencieron todos en diciembre, se reanudaron en febrero por dos quincenas y luego se reanudó en enero por dos quincenas y una quincena en febrero. La última quincena de febrero, esta no se hizo un contrato más y se les pagó sus monumentos a cada uno de ellos. Sin embargo, continúan trabajando. ¿El personal actualmente aquí en Cozumel es suficiente para realizar todas estas actividades? Actualmente sí, porque en Cozumel hay una época en la cual aumenta la cantidad de elementos o trabajadores que se requieren para este tipo de programa, que es después de mayo, junio, julio, antes de la época fuerte de lluvias, es cuando tienen que estar más activos y más fuertes. Lo importante de esto es que tanto la población, tanto nosotros colaboremos con ellos para que su trabajo de ellos sea más contundente y no tengamos tanta problemática. El recurso federal, estatal, municipal o de aportación de algún área nunca va a ser suficiente si no se logra controlar a través de la población. Tengo entendido de que el Congreso, a través del diputado local, está haciendo una reforma de ley. En esa reforma de ley nos va a permitir a que cada uno de nosotros, dentro de nuestras áreas de vivienda o nuestro entorno, nos obliguemos a mantenerlo limpio y libre de criaderos de mosco. Y esto nos va a permitir a que se reduzcan los gastos en un momento determinado con el apoyo de la población. ¿Se espera que el gobierno federal ya haga su aportación normal? Bueno, los recursos federales bajan al Estado y el Estado distribuye hacia cada uno de los municipios. Para Promovisión Jorge Cupul, Imágenes, Fernando Mis. Gracias. 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 Gracias.